Muy buenas a todos desde Barcelona. He venido a las oficinas de Soleriac para mostraros algunos de los ocho reales de Fernando VII que se van a subastar. Son ocho reales muy, muy variados, como son propios de este rey, que suele gustar eso, a los aficionados, a la numismática, ¿verdad?, a los aficionados a la variedad. ¿Por qué? Pues porque Fernando VII fue un rey nefasto, que además le tocó vivir tiempos muy difíciles, tiempos de guerras, tiempos de independencias, y eso hizo que su numismática sea muy, muy compleja. Empezaron a aparecer cecas por doquier, cecas que iban de un lado para otro, que se trasladaban de una ciudad a otra, que había improvisaciones a la hora de hacer diseños, etcétera, etcétera. Esto hace que los duros de Fernando VII sean muy, muy divertidos y también que haya muchas rarezas. A ver, como todos sabéis, Napoleón entró en la Península Ibérica y a partir de 1808 empieza a haber en la Península Ibérica un montón de ciudades que se rebelan a Napoleón y que empiezan a estar, pues en contra, ¿no? Y, bueno, pues para financiarse estas ciudades empezaban a emitir sus propias monedas. Tal fue el caso de esta moneda obsidional de Mallorca. Son 30 shows, una moneda bien rara que en un principio le hicieron así, de forma octogonal. Posteriormente ya la hicieron de, pues con este cosplay redondo, ¿verdad? También con 30 shows y veis que es un diseño tremendamente simple, o sea, simplemente son marcando unos punzones, pues porque no podrían hacer otra cosa, seguramente, daos cuenta que esto es un, en un contexto totalmente bélico. Eso sí, intentaban grabar el canto. Estas monedas gustan muchísimo a los mallorquines. Ahí lo tenéis. Bien, hay bastantes más variedades, ¿eh? De estas piezas, de hecho, Soler y Jack ofrecen más variantes de estas piezas. Y aquí tenemos el famoso duro de Gerona. Mucho cuidado con este ejemplar en concreto, bueno, no con este ejemplar, sí con estos duros en concreto de Gerona, este ejemplar es auténtico, pero los hay muchos falsos en el mercado, ¿eh? Porque al final son monedas que son razonablemente sencillas de falsificar. Entonces, estas son monedas que siempre hay que comprar a un profesional que conozca bien las monedas, pues como es el caso de Soler y Jack. Vale, esta es la típica moneda que es muy falsificada, así que especialmente cuidado con su compra. Estos son los duros que se hicieron en Gerona. Mallorca, Gerona, veis que son ciudades sitiadas que hacen monedas obsidionales. Buenamente, como pueden. Me hace en este otro caso. Esto es de Tarragona. Aquí la tenéis, veis que estas ciudades catalanas, cómo estaban haciendo frente a la ocupación napoleónica, y bueno, pues hacían lo que podían con sus monedas. Por otra parte, estaba la ceca de Barcelona, que la sacaron de Barcelona. Y esto es lo que vino a llamarse la ceca de Cataluña. Fijaros que aparece una C, C de Cataluña. Esta era la casa de moneda de Barcelona. Simplemente se la llevaron a Reus primero. De Reus, creo recordar, que fue a Tarragona, y de Tarragona marchó a Mallorca. Estas son monedas escasas, todas ellas. En el año 1809, esta ceca estaba en Reus. O sea que esta moneda pone una C, pero esto es de Reus. O sea, está acuñado de Reus. En 1810, se trasladó de Reus a Tarragona, con lo cual no sabemos los de 1810 si se acuñaron en un lado o en otro. Y luego, creo que son el 11, cuando se trasladó a Mallorca. Y a partir de 1812, pues podemos estar más o menos seguros de que se acuñaron en Mallorca, como es este caso. A pesar de ello, la ceca, como veis, sigue siendo C. C de Cataluña, sin más. Y veis también que aquí, esta ceca, hay un cambio de diseño. Ya una vez que está en Mallorca. Bueno, como veis, monedas obsidionales, cecas que se desplazan. Algo parecido ocurrió con Sevilla. Aquí tenemos estas monedas de Sevilla, que lo que hicieron fue proclamar a Fernando VII, exactamente igual que tantas otras ciudades americanas. Hicieron una proclama a Fernando VII. Eso no significa que fuesen independientes. No es que Sevilla se independizase de Madrid, ni muchísimo menos. Solamente que estaba proclamando como rey a Fernando VII porque no aceptaba que José Buenaparte fuese un rey legítimo. Cosa que, por cierto, se podía hacer según el derecho castellano. O sea, eso estaba recogido en el derecho castellano. Que las comunidades de ciudadanos, las ciudades, podían levantarse contra su monarca. Llegado el caso. Bueno, pues aquí cuñaron estas monedas de ocho reales en Sevilla, ves, con este busto provisional. Cuando llegó José Buenaparte, o las tropas de Buenaparte, creo que fue en 1809, trasladaron la ceca de Sevilla, ¿se la llevaron a dónde? Pues al último reducto, a Cádiz. Y en Cádiz siguieron acuñando duros ya con este busto, que es el busto de Fernando VII, que todos conocemos. Esto lo hizo un grabador llamado Sagao, ahí mismo, en Cádiz. 1812. Y veis aquí la marca de ceca, esta C coronada, tan interesante, tan bonita, ¿verdad? Todo el mundo le recuerda a estas duros, a las famosas cortes de Cádiz, que fueron justamente del año 1812 y que inspiraron todo el constitucionalismo español y también portugués. Y en buena forma también el americano, el de las repúblicas hispanoamericanas. Bueno, pues aquí tenemos estos duros de Cádiz. Mientras tanto, bueno, pues hubo cecas que aparecieron por ahí, por ejemplo, en Valencia. En Valencia se acuñaron monedas en el año 1811. Estas son también monedas rarillas o raras. Ahí está. Y luego en Madrid se empezaron a acuñar estas monedas, estos caras de loco, pues en estas tomas ya Madrid fue una ciudad en disputa a partir de 1812. Y aquí se acuñaron este primer busto, que es lo que llamaron el cara de loco. Ahí la tenéis. Bueno, como veis, estoy haciendo un repaso, vamos, a total velocidad. Después ya podemos entender que hay más o menos una cierta paz, lo que es en... o al menos una estabilidad de diseños, lo que es en la península. Entonces, vámonos a ir a América. ¿Qué pasa en América? Pues ya sabéis que a partir de 1808, muchos cabildos lo que hacen es proclamar a Fernando VII. Luego dicen, no, es que proclamaron independencia. No, proclamaron a Fernando VII como rey. Por ejemplo, aquí en este caso, en México, pues proclamó a Fernando VII como rey y se preocuparon de hacer un busto provisional. Busto provisional para la CK de México, como veis. Ahí tenéis el canto. El canto no cambia, por cierto. Ni la metrología tampoco. Y luego ya, pues años más tarde, adoptaron ese busto que les vino de Cádiz. ¿Vale? He visto, bueno, he visto y os he mostrado en el canal de YouTube, del blog numismático, os he mostrado las matrices que mandaron desde Cádiz hasta las cecas americanas. Ahí tenéis. Esto sería por parte de la CK de México. Por aquí, veis que está el nombre de Fernando VII, 1809. Esta es la CK de Nueva Guatemala. Ahí no hubo un busto propio. No sé si no tendrían grabador o si simplemente pasaría de hacerlo, pero se preocuparon en poner Fernando VII. Digamos que estas cecas importantes, México, Guatemala, Lima, pues ellos seguían con su vida, ¿no? En principio, bueno, pues ellos habían proclamado Fernando VII. Se preocuparon en hacer otro busto. Este es el llamado busto indígena. Este se da en Lima. Y ya está. ¿Otra ceca que hizo algo parecido? Pues a ver, Santiago. Este es el busto de Almirante. Un busto del que hemos hablado mucho en el blog, pues porque tiene un marcado tinte político. En la época. Ahí lo tenéis. Santiago. Y luego ya, pues, como digo, Santiago adoptó esta, pues, de 1800, bueno, creo que fue el 11 cuando adoptó. Estoy hablando de memoria. Todo el vídeo lo estoy hablando de memoria, ¿eh? Adoptó este busto de Sagao. Ahí está. Digo que todo el vídeo estoy hablando de memoria porque, bueno, que luego una de médica nota si equivocaste en tal dato, o, bueno, o sea, corroborar los datos que estoy indicando. Otra ceca que acuñó a nombre de Fernando VII fue Popayán. Popayán siempre lo hizo con el busto de Carlos IV. Nunca llegó a utilizar la matriz de Fernando VII. Popayán fue una ceca complicadísima. Hay poca estudio, me parece a mí, sobre la ceca de Popayán. Aquí hubo muchísimos cambios de manos entre insurgentes y tropas realistas. Y eso, junto con que las monedas son muy raras, las de plata, pues, hace que sea muy difícil su estudio. Muy difícil. ¿Vale? Porque, en principio, las tropas insurgentes se sabe que siguieron acuñando monedas en Popayán, cuando la ciudad estaba bajo su control, pero no incluyeron ninguna marca. Entonces, bueno, pues, no es fácil distinguir qué monedas se acuñaron bajo dominio realista y qué monedas se acuñaron bajo dominio insurgente o independentista o patriota o como lo queréis decir. Bueno, ya he comentado más veces que estas monedas son muy altas en cuanto a su contenido en oro. O sea, tienen unas trazas de oro muy grandes estas monedas de Popayán. Y aquí tenemos Potosí. Potosí, bueno, pues, siguió acuñando de nuevo. También hubo ciertos cambios de manos cuando llegaron ahí el ejército del norte, proveniente de Buenos Aires. Pero, bueno, pues, cuando estaba bajo dominio realista, pues, seguía acuñando moneda, pues, con efigie, de Fernando VII. E incluso también, en buena parte de... Durante la primera ocupación del ejército del norte, siguió acuñando moneda también a nombre de Fernando VII. Pues, porque era lo que la gente, lo que los comerciantes querían, ¿no? Que eran monedas que ellos conocían. Bien, volvemos a Lima. Y aquí hemos dicho que Lima se acuñó en 1811 con este busto indígena. Y luego ya, pues, se adoptó el busto de Sagao, pues, como en otras secas. Vale. Luego ya ha entrado la guerra de la independencia a partir de 1822. Hubo ahí unos varios cambios de manos en la ciudad de Lima. Y en uno de estos cambios de manos, concretamente en 1823, las tropas realistas sacaron la ceca a lomos de mula y se la llevaron al Cusco, nada menos. Y ahí acuñaron estas monedas en 1824. Fijaros que es el ensayador T. En el ensayador T fue realista. Los que tengan ensayador T son monedas acuñadas bajo dominio realista. Porque luego en 1825, ya siendo República de Perú, siguieron acuñando las mismas monedas, pero con el ensayador G. En Cusco. ¿Veis ahí qué parece? Creo que se puede ver bien. También C, U, Z y una circulito en la Z. Esa es la marca de ceca de Cusco. Pues aquí tenemos una ceca que se abrió y luego no os digo nada de las cecas que se abrieron en México. Esto fueron una barbaridad súper compleja, la numismática durante la guerra de la independencia de México. En este caso tenemos de Chihuahua. Una moneda bien rara en cuanto a su estética, digamos. Es escasa, la moneda es escasa, pero es que son monedas fundidas. No tenían capacidad de acuñar monedas en Chihuahua, entonces las fundieron. Al menos en este primer momento, luego ya acuñaron. Entonces estas son monedas que es difícil el determinar la autenticidad. De nuevo, pues piezas que hay que comprar a profesionales que sepan de lo que están hablando, como por ejemplo, pues Soledillac. Por aquí tenemos otra, en este caso de la ceca de Durango, de Nueva Vizcaya, ahí en México. Y más cercas que abrieron, pues por ejemplo aquí, Guadalajara. Veis que aparece la G con la A pequeñita. Bueno, pues eso es Guadalajara. Y por aquí tenemos a Guanajuato. Veis, la G con la O en el centro. Guanajuato. Estas son rarillas ya, las de Guanajuato. Estas siempre se encuentran con una acuñación realmente mala. Realmente mala. Y luego, bueno, pues probablemente la ceca que abrió, que acuñó más y la más conocida es la de Zacatecas. Estas monedas LVO de Zacatecas se han puesto de modo últimamente y están con el precio disparado. Vale, siempre han sido raras, pero ahora mismo están con los precios disparados. A pesar de que tengan una acuñación así de eficiente, estas monedas son raras, ya os lo digo yo. Y luego ya utilizaron ese busto de sacado. Bueno. Venga, pues voy a ver si os muestro más monedas acuñadas ya en tiempo de relativa paz. Bueno, y después de todo ese bateburrillo de Zacatecas que hubo por América, por la península y demás, luego hubo una paz, digamos, relativa. Porque mientras estaba toda América en guerra, pues en la península ibérica, más o menos ya estaba Fernando VII pues gobernando y aquí se estaban acuñando monedas, pues por ejemplo esta, ¿no? Aquí en la CK de Madrid se acuñaban duros y también en la CK de Sevilla. Ahí lo estáis. Bueno. Salvo porque había una guerra en América, digamos que en la península como si nada pasase. Al menos a nivel numismático. ¿Vale? O sea, que hubiera un continuismo con respecto a los anteriores monarcas. De hecho, la moneda española circulaba por muchos otros lugares. Y por ejemplo, nos encontramos algunas monedas españolas que estaban reselladas después, pues en este caso, por el gobierno portugués. Aquí la gracia es que esta pieza es muy rara. No tanto por el resello como tal, sino por la moneda. Porque es de 1811 de Cádiz, que ese fue el año en el que se trasladó la CK de Sevilla a Cádiz, cuando empezó a acuñar allí. Y estas monedas son muy raras. Claro, si a esta le añadimos ya el resello, pues más raro todavía. Este es un resello que se aplicó en 1834 para poder circular como 870 reyes. Oye, y no solamente potencias extranjeras acuñaban monedas. También lo hicieron en Filipinas el propio gobierno español de Fernando VII. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque se les había, vamos, emancipado, vamos a decirlo así, buena parte de América, o casi toda América, estaban acudiendo monedas propias en América. Pero claro, toda esta plata americana seguía circulando para Filipinas. Y lo último que quería Fernando VII, o el gobierno realista, vamos a decirlo así, es que cundiese el ejemplo y Filipinas también se emancipase. Entonces lo que hicieron fue aplicar unos resellos como estos en Manila con la idea de poder tapar toda la moneda original. Para que nadie se diese cuenta de que esta moneda no la estaba acuñando una autoridad realista, sino que la estaba acuñando, pues en este caso, la República Peruana. Y alguno dirá, pero menuda chufa de resello, o sea, aquí se ve perfectísimamente que pone República Peruana, ¿no me dices que lo que quieren era taparlo? Bueno, pues una cosa es que quisieran taparlo y otra cosa es que consiguiesen taparlo. No había ningún tipo de experiencia a la hora de aplicar estos resellos, de acuñar monedas en Filipinas. Entonces, bueno, pues la verdad es que eran resellos que estaban bastante mal aplicados, como veis, en el año 1828. Estos resellos son raros. Este de 1828 es raro. Y con lo de moda que está ahora Filipinas, o sea, que cualquier cosa de Filipinas se dispara de precio, pues ya os digo yo que esta moneda no va a salir barata. Esto va a costar dinero, eso seguro. Por cierto, que aparecen más ejemplares en la subasta de Soler Jack. Bien, viendo que estos resellos eran un desastre, porque no conseguían su objetivo de tapar toda la moneda, pues ya dijeron, bueno, pues nos damos por vencidos y lo que vamos a hacer es aplicar este otro resello, más pequeñito, donde solamente esté la corona y en cierta forma validamos la moneda original. Esto fue aplicado en el año 1832, el 33 y el 34 por Fernando VII. Luego, los primeros años de Isabel II siguieron aplicando otros resellos, pero ya con el I y un 2, ¿no? Ahí le tenéis, el golpe del resello que también se aprecia en el reverso. De nuevo, estas piezas son muy queridas últimamente, han subido mucho de precio todo lo que tenga que ver con Filipinas, si bien es cierto que este resello es bastante más común que el anterior. Bien, esto por la parte de los resellos de Filipinas y como digo, había un continuismo en la península que se vio interrumpido por el famoso trienio liberal. Este ocurrió entre 1821 y 1823 y es que en 1822 y 1823 acuñaron estas monedas de 20 reales en Madrid, en Sevilla y en Barcelona. Fijaros que son distintas porque indican Fernando VII por la gracia de Dios y la constitución, se acababa de reinstaurar la constitución de Cádiz y fijaros también como esta estética de pelo corto que digo yo que esto parece el salido de la ducha, el bueno de Fernando VII, es un busto mucho más realista. Esto es algo típico de estas ideas ilustradas, ¿no? De no alabar, no endiosar al monarca. También la idea de incluir 20 reales en vez del tradicional 8 reales, como ya había hecho José Napoleón y los afrancesados en Madrid mientras que estaban en la corona, en el gobierno de José Napoleón. Como he dicho, se acuñaron en Madrid, se acuñaron en Barcelona, son más raras las de Barcelona que las de Madrid, ahí tenéis el canto, y también se acuñaron en Sevilla, ahí lo tenéis, que son también raras las de Sevilla, y ahí tenéis el canto. Fijaros también que aquí volvemos a tener este resello del gobierno portugués para su circulación como 870 reyes. Bueno, y estas serían las monedas, digamos, acuñadas legalmente por Fernando VII en la península. Luego había unas monedas mallorquinas que también se acuñaron durante el triunio liberal porque Mallorca estaba encerrada, pero no por una guerra, sino por una pandemia. Aquí, mirad, se me había olvidado ponerla en la bandeja. Estas son las famosas monedas de 30 shows Salus Populis. Son monedas obsidionales acuñadas durante un momento en el que Mallorca estaba encerrada por una pandemia. Estas monedas se pusieron muy de moda durante la pandemia de 2020 por motivos evidentes. A mucha gente le llamó la atención. Mi amigo Jaume Boada tiene un libro dedicado a estas piezas así que ahí vais a poder encontrar toda la información que queráis. Se han escrito libros solamente sobre estas piezas. No tenían autorización de Madrid para poder acuñarlas pero ellos necesitaban circulante así que con autorización o sin ella hicieron estas piezas de 30 shows que veis que es una denominación tradicional y es el Salus Populis. Y luego también en 1823 ya hicieron estas otras monedas de 5 pesetas y ahora sí a nombre de Fernando VII por la gracia de Dios y la constitución. Ahí lo tenéis. Hay varias variantes de estas piezas y son la verdad es que bastante interesantes como unas monedas puedan ser obsidionales no por una guerra sino por una pandemia. Decía ya muy boada que son las únicas del mundo acuñadas por una pandemia no por una guerra. Bueno ya con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo espero que también hayáis podido saborear la enorme variedad de los 8 reales de Fernando VII con cecas que aparecen con cecas que se desplazan ciudades sitiadas ciudades que tienen pandemias cambios de régimenes países que se independizan es una auténtica barbaridad los duros de Fernando VII como son de variados desde luego quien les gustan los 8 reales es el monarque que más les suelen gustar. Si os llama la atención pues os invito a que echéis un vistazo con mucha más calma a la subasta de Soler y Jack para el día 6 de noviembre de 2024 que es realmente interesante. Aparecen estos duros muchos más y también se da un repaso muy amplio a toda la esfera de la numismática española. Yo sin más me despido un saludo y hasta pronto.